Después de que encontremos a la damisela en apuros que está detrás de la pared. Van... Sí, ya sabía. Y tengo un reyada confiable y una caballero sacro protegiendo a Elaine. Si hacemos las cosas con calma, no llegaremos lejos nunca. Muy cierto. Tenemos que pulverizarlo. Abriré esta pared a golpes antes de que pueda regenerarse. Y yo liberaré una cortina de ataques a gran velocidad. ¡Vamos, vayan hacia atrás! ¡Soy más rápidos que el poder de regeneración de la pared! Así que este es el poder del dragón y del zorro de los siete pecados capitales. ¡Gracias!